Bueno, y está con nosotros John Michael, nuestro mago. John, bienvenido nuevamente. Te la comiste el domingo pasado. Nos sorprendiste a todos. John Michael. Yo veo un muñeco de la Navidad. Veo por ahí una... Este es el jibarito de la cajita. Yo tengo el mío, este es mi jibarito de la cajita que nos va a ayudar hoy. Ok. So, el mío se llama Pepe, por eso nos va a ayudar. ¿El jibarito de la cajita? Yo lo uso para diferentes actos, es una cosa fantástica. Esto es como si fuera el Elf on the Shelf, pero puertorriqueño. ¿Puertorriqueño? Exactamente. ¿Y eso lo venden por ahí? Lo venden en jibaritodelacajita.com, ahí de hoy. ¿En dónde? Jibaritodelacajita.com, ahí lo encuentran. Quienes lo quieran encontrar, lo venden en jibaritodelacajita.com. El mío se llama Pepe. Mira, ¿qué vamos a hacer con Pepe? Mira lo que vas a hacer, mira lo que vamos a hacer. Necesito tu celular. ¿Mi celular? Si me pueden dar un poco de música de atención, sería brutal. Sí. Así que... Tengo aquí la... Tengo mi celular. Tu celular lo voy a poner dentro del sobre. Oh, 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 oh. Dentro del sobre. ¿Está bloqueado? Está bloqueado, Stephanie, tú me vas a ayudar. Yo voy a cerrar el sobre. Ajá. Bien cerrado. Y quiero que mezcle los sobres todos, mézclalos. Veo un martillo, me estoy preocupando, veo un martillo. Veo un martillo. Mezclado, bien mezclado. Alex, yo me quedo sin mirar. Es bien importante que yo no esté mirando porque la gente, tú sabes que puede pesar cualquier cosa. Ay. Alex, dime la verdad. Sí. Pon los cuatro aquí, Stephanie, uno al lado del otro. Sí. Coge el jibarón. Jibarón, ajá. El jibarón de la cajita lo vas a poner encima del sobre que te dé la gana. El que tú lo pongas, le voy a quedar arriba. Lo voy a dejar aquí así. Ponlo encima del sobre que te dé la gana. Que me dé la gana. El que tú lo pongas, yo lo voy a quedar así arriba con el martillo. Yeah. No importa, en serio, ponlo donde tú sientas, donde te dé la gana. A lo va, Bonnie, ahí. Aquí. Yo no tengo idea dónde puede estar. Ay. 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 Adelante. Mira, yo que... Yo no tengo... A mí no... Que yo no... Yo no he podido bajar las cosas de la nube. No tengo... Tengo ahí todo, contacto y todo. Alex, Alex, la verdad es que yo diseñé este acto porque yo mismo estoy más apegado al celular de lo que debo. Y para desconectarme del teléfono, así tú también te sientes desconectado y sientes ese miedo. La vida no se va a acabar si tú pierdes tu teléfono. No, claro que no. Y la vida no se va a acabar si yo pierdo el mío. Así que ponlo encima del que tú quieras. Ay. La versión no la tomo yo, la tomas tú. Tienes el jibarito de la cajita en este. No importa. No, no, no. Una nueva mesa, muchachos. Yo voy a mezclar los sobres. Decisión final. Este puede ser diferente. ¿Cuál no te gusta? El que no te guste. Irónicamente vamos a usar el que no te guste. Ponlo encima de él y lo podemos dejar. El que no me gusta. El que no te gusta. Irónicamente vamos a usar el que no te guste. Este. ¿Seguro? Sí. Le vamos a caer encima. Ese no me gusta. Me cae mal. Ese no me gusta. ¿Seguro? No. Sí. Lo que tú digas. Es lo que tú digas. Ese no me gusta. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Sí o no? ¡Ay! ¿Se escuchó? Se escuchó como que el celular se... ¡El algo se rompió en ese sobre! El invadito de la cajita... Sonó algo ahí. No lo ayudó. Yo me acuerdo que estoy nervioso porque sonó algo ahí. No importa. Si funcionó. Tú tomaste todas las decisiones, no las tomé yo. Claro. ¿Sí? La vida no se acaba sin nuestro teléfono. Y todo salió bien, Alex. Aquí tienes tu celular. ¡Ay, Dios mío! Este es tu celular. Si esto no es magia, yo no sé lo que es. Así que tienes tu celular, tú tomaste todas las decisiones. Y tranquilo, todo va a estar bien. Muchas, muchas, muchas gracias. A mí me pueden conseguir en Instagram. Ahí mismo como John Michael Magic. J-O-H-N-Michael Magic. Todos juntos. Escríbame en Instagram. Les voy a contestar. Dime qué piensan de esto, por favor. Dime qué piensan John Michael Magic toditos juntos. Y este es el mío, para que sepan. Este es el mío. Alex, tú tomaste todas las decisiones realmente. Sí. Qué cosa más espectacular. Que lo hago otra vez. Qué cosa más espectacular. El aplauso para John Michael. Muchas gracias, brother. Muchas, muchas, muchas gracias. Me impresionaste. De verdad, de verdad me impresionaste. Qué bien, hermano. Qué bien, qué bien, qué bien. Eso va a leer un montón. Gracias, John Michael. No planificamos nada. Oye, mis amigos, logramos conseguir el PlayStation 5. Esto. Míralo ahí. Adolfo, los niños. Adolfo, ¿cómo John Michael hizo eso? Sufrí. Sufrí yo también. Adolfo. Y ese es el que estamos pagando en cuotas. Exacto, exacto. Adolfo, ¿cómo los niños pueden ganarse este PlayStation 5? Ok, resolvimos esto. Ok. Todo el que se anote hoy, ¿no? Ajá. Vamos a participar por las capitales del mundo. Capitales del mundo. Por las capitales del mundo. Exacto. Capitales. Capitales. Ok. Entonces, todo el que se anote hoy va a participar y quien logre 5 capitales, el día de, el día, vamos a hacerlo un domingo, que hay tiempo, vamos, todo el que llegue a 5 capitales va a tener una llave. Una llave. Exacto. Ok. Y a quien le toque la llave. Y luego cada uno va a tratar de abrir. Y el que abra se lleva el PlayStation 5. Importante hay hasta 20 llaves. O sea, estudien porque van a ser los primeros 20 que entren. Pero uno de ellos se lo va a llevar. Uno se lo lleva seguro. Obligado. Obligado. No es que nos vamos a quedar con él. No, no, no. Y lo queremos regalar antes de Navidad. Pues claro. No, para que lo disfruten. Va a haber un ganador. Ahí está. Y lo vamos a hacer de 10 a 17 años. De 10 a 17 años, las capitales. Capitales del mundo. Está claro, ¿no? Son capitales del mundo. Capitales del mundo. O sea, hay un país, hay una isla o hay, no sé, un virreinato, pero capital. Claro. Instrucciones bien fáciles. Las capitales. El que quiera jugar por el PlayStation tiene que aprenderse. Las capitales. Exacto. No las contamos, serán, yo qué sé, 300 capitales. Muy bien, muy bien. Así que empezamos. Se pueden inscribir. Sí, ya mismo. Tienen que enviar. Ahí es, PS5, muchacho. A mí no me mandan el teleprompter. Ajá. Pero tienen que enviar PS5 al 235-6749. Eso que dijo Shady. Ahí está debajo, mira. PS5 para participar al 787-235-6749. Envía PS5. Ya. Ya está. Todo el que se anote hoy. Ya mañana no se anota nadie. Muy bien, perfecto. Y ahora, oh, oh, que yo veo aquí. Esto me gusta, esto me gusta. Adolfo. Decoratron. El Decoratron. Mira, tenemos por aquí a Betty. Tenemos a Finito y tenemos a Stephanie. Esto se llama el Decoratron. Yo tengo tres participantes por Zoom. Wilmary, buenas noches. Buenas noches. Wilmary, ¿de qué polo nos llamas? Tema Unavo. Tema Unavo. Wilmary, ¿a quién tú le vas en el Decoratron? ¿A Betty, a Finito o a Stephanie? A Stephanie. A Stephanie. A Stephanie, OK. Wilmary, apúntamela ahí. Va con Stephanie. Próxima, Sonia. Sonia, buenas noches. Vamos a ver. Sonia, buenas noches. Buenas noches. Sonia, ¿de qué polo nos llamas? De Bayamón. Sonia, ¿a quién tú le vas? ¿A Betty o a Finito? A Finito. A Finito. Sonia va con Finito. Y tengo a Yermary, también por ahí, por vía Zoom. Yermary, buenas noches. Ahí está. Se fue Yermary, se fue. La están tratando de conseguir rapidito. OK, pues está bien. Pues Yermary va con Betty. Llegó, llegó Yermary. Llegó Yermary, ¿verdad? OK. Nuestros amigos, la mejor casita de galletas al que le quede, la persona en su casa va a ganar. Usted va a entrar a telemundopr.com y van a votar a quién le quedó mejor la casita. A Stephanie, a Finito o a Betty. Y lo que ustedes elijan que gane, pues el participante de su casa se lleva los 200 dólares. Pro Tour. 200 dólares. Wilmary está con Stephanie, Sonia está con Finito y Yermary con Betty. Aquí. Ahí está Yermary. Yermary está por ahí. Yermary, bienvenida. Yermary, te tocó con Betty, ¿está bien? OK. Perfecto. Y ustedes, ya me invito, ellos van a empezar a decorar la casita. El que lo haga mejor y ustedes en telemundopr.com voten por él, su participante en su casa se lleva los 200 dólares. Comenzamos. Tiempo. Ya, podemos empezar, podemos empezar. 60 segundos. 60 segundos. Ahí está Finito. Mira qué arte tiene Finito, qué arte tiene Finito. Ahí está Betty. Yermary, dale, apoya ahí a Betty. Dale, Betty, vamos. Wilmary, apoya a Stephanie. Dale, Finito, dale. Dale, Finito, dale. Dale, Finito, dale. Aquí en Dejoz 3 le va a quedar la decoración mejor en el 30 segundos. Dale, Finito, échale, échale. Dale, Finito, dale. Dale, Betty, échale. Stephanie, échale, échale. Dale, Betty, vamos, vamos. Mucho, 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 mucho. 20 segundos. Finito, dale. Hola, Betty, vamos. Vamos, Stephanie. Mira a ti, Stephanie, vamos. Alex, quedan 10 segundos. 10 segundos, vienen. Dale, Stephanie, échale, échale, colón. Dale, color. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo. Déjame ver el de Stephanie. Este es el frente de la casa. ¡Adi, Betty, dale, Betty! ¡Adi, Betty, dale, Betty, dale, Betty, dale, Betty, dale! Un finito le ganó. Stephanie, tú sabes que la persona le da, papá Dios nos da talento, ¿verdad? Le dan el talento de cantar, a otros le dan el talento de modelar, otros le dan el talento de estar en la cocina. Ese talento no es el tuyo, man. Ok. ¡Finito! ¡Mira qué lindo el de Finito! ¡Ahí está, Finito! ¡Oh! Tremendo de Yoki, Finito. Muy bien. Y entonces la de Betty, mira, Betty. ¡Ah, Betty, mira qué bonito! ¡Ahí está! ¡Oh, Betty! Betty se lo quiere llevar a Don Armando. Bueno, pero son ustedes los que eligen. Mira el de Stephanie. Mira el de Stephanie. Mira el de Stephanie. Es el de Stephanie. Está bonito Stephanie, son bromas, está bonito, mira. Para una noche de Halloween, sí. Aquí. Le hizo la ventanita, le hizo muy bien ahí. Ok, mira el de Finito allá. Finito estaba como si estuviera cogiendo un examen, se estaba copiando Stephanie. Ok. Y mira el de Betty. Usted entra ahora mismo en telemundopr.com y el ganador, si Stephanie gana, Willmary se lleva 200 dólares. Vamos a ver, nosotros y entonces, si Finito gana, Sonia se lleva los 200 dólares. Si no, Betty gana y el Mari se lleva 200 dólares. Vamos a una pausa, pero vengo allá. Entra ahora mismo, telemundopr.com. Pero la vamos.